Nació en el 49, tenía 63 años Cuando en marzo 19, se fue y dejó de informarnos La noticia nos conmueve, ahora todos lo extrañamos Todos los televidentes, su familia y compañeros Esperamos con pendiente, Dios escuche nuestros ruegos Y descanse en paz por siempre, Jesús Javier en el cielo No se intimidó ante nada, usando palabras fuertes Con los pobres siempre estaba, el orgullo de nuestra gente Donde se necesitaba, Él siempre estuvo presente Pero el cáncer es muy cruel, es nuestro peor enemigo Se llevó a Jesús Javier, periodista y buen amigo Hoy se ha ensañado con Él, tal vez mañana conmigo Yo creo que ya estaba escrito, la tierra te reclamaba Porque poquito a poquito, Jesús Javier nos dejabas Pero aguantaste solito, porque ni así te rajabas Por ayudar a los nuestros, siempre te identificaste Por eso nuestro respeto, por tu labor te ganaste Luchando por los derechos, de todos los inmigrantes Jesús Javier nos dejaste, no fue tu culpa sabemos Pero el cielo ya pisaste, como un ángel de los buenos Todo lo que trabajaste, siempre te agradeceremos Ya me voy, ya me despido, con un saludo sincero Esperando este corrido, sea siempre un bello recuerdo De un periodista y amigo, que ya se encuentra en el cielo Nació en el 49, tenía 63 años Inter Kemperi Acabar ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.